Muy buenas a todos, volvemos aquí con un poquito de UbiRising Vale, vamos a ver, vamos a ver porque llevo ya una semanita afuera Y está la cosa un poco compleja Bueno, hicimos un montón de historias la última vez Incluso pusimos lo de las tumbas, quiero recordar Y... oh, mira, claro, no he puesto... No he puesto lo que viene a ser... Ojo, ojo, que rico, ¿no? Ha habido ahí un momento trágico No he puesto puerta y claro, pues pasan como... Como Pedro por su casa, ¿no? Vamos a poner una puertecilla, ¿no? Aquí Como el que no quiere la cosa, vale Vamos a seguir, vamos con nivel 39 Se nos desbloquearon ya muchos... no sé qué he dicho ahí Se nos desbloquearon ya unos cuantos Así que sí, 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 sí Venga, y hay que darle un poquito de caña a esto, gente Porque hay un montón de novedades Y... y no me da la vida para todo No me da la vida para todo, así que voy a ver si le doy un poquito de caña Vale, estamos rastreando a Nicolous El... Nicolous Ha caído, ok, es un nigromante Uh, uh, vale, vale, vale Un nigromante, mucho esqueleto, mucha historia Se nos puede complicar un poco el asunto, pero bueno Luego ponemos la puerta Vamos a pillar al caballito Vamos a buscar al colega No le pides al caballo, hombre Ahí lo tenemos Eh, tema de agua Vale, velocidad máxima 10,8 Oye, pues no está mal de velocidad, ¿no? Aceleración 5,1 Velocidad de rotación 3,4 Vale, y tenemos agua de sobra Ok, bueno, pues vamos a buscar a Nicolous El nigromante ¿Señigo por aquí? Ya que estamos Venga, si eres capaz de salir por la puerta Eres un crack Venga, a ver dónde le encontramos a este señor Y vamos un poquito al... Viene un cole Me voy Vamos a buscar al señor Bueno, al parecer está en el cementerio Que tenemos aquí cerquita Aquí dentro ¿En serio? Pero aquí ya no me cargué yo a un tipo... Bueno, y se nos hace de día Lo bueno es que en el cementerio Supuestamente Eso no debe de... Vale, vale, vale No debe de influir mucho Bien 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 Y ahora hago así Venga, estoy un poquito oxidado ahora mismo Pero vale, perfecto Ok, ok Eh, eh, eh Cuidado que hay indrocitos donde sí que me da sol, ¿eh? Vale, vale, vale Vale, parece... Parece que es como por ahí arriba Vale, parece que es como por ahí arriba Y esto Pero bueno A ver, esto está... Ok Vale, tengo que... Ajustar un poco los movimientos Vale A ver Nivel 34 Han subido de nivel, ¿eh? Van carrileando el nivelcillo conmigo, ¿eh? ¿Te puedes morir ya? Es un placer, señor Que usted se muera ya Vale, eh Me va un poquito lagado hoy Yo no sé por qué A lo mejor debería de reiniciar Pero bueno, ya puestos Aguantamos el tirón El tío este tiene que estar aquí arriba Vamos a ver si subimos hacia arriba A ver Y tenemos que recuperarnos de vida Toma Agarrazo limpio ¿Quién dijo miedo? A ver, si yo hago así Hago así Me cae a mí encima Me quito vida Pero bueno A ver Ojo Como ha bajado la vida ahí, ¿no? A ver, son A ver Se está complicando la cosa Con los magos estos, ¿eh? Vale Ok Vale Así puedo tantearlos bien Larga distancia Eh Quieto que casi me das, ¿eh? Vale Vale, escucha Cuidadito, ¿eh? Cuidadito que estoy pillando A grosso modo, ¿eh? Poco se habla de cómo estoy pillando Venga Recupera toda la vida posible Eso es Eso es Está complicada la cosa, ¿eh? Sobre todo Si hacen tanto daño en área y demás Y porque aquí no No puedo chuparle a nadie la sangre Así que ojito Ojito con eso, ¿eh? Venga Vamos a subir para arriba El tirón Ahí Que no nos vean Sí, sí Tiene que estar aquí arriba A ver Vale Es que lo malo son Vale, vale, vale Necesito algo de daño en área, ¿eh? Claro Y utilizarla A ver Vale Mucho mago esqueleto aquí, ¿eh? Uh, mira Pociones y tal No Cambia de arma Vale, vale, vale Vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver, ¿eh? Pero, ¿por qué tanta gente? Vale Tengo que matar a los A los magos en condiciones Bueno, encima Uy, hay un cofrecillo ahí Ahí estamos Venga Buena esa Buena esa Buena esa Me he gestionado Mucho Mucho esqueletito Mucho esqueletito Pero si Matas al vaguito Se acabó el asuntito, ¿eh? Vamos a abrir el cofre Si no, ardo en En el infierno Vale Bien, 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 bien Necesito sangre, ¿eh? Voy a tener que comerme muchas ratitas Vale, con calma Con calma A ver Si yo hago así Y se me escapa Que bien Aguanta Aguanta Buenísima Eh, ¿y los esqueletos No son de él? Pero bueno Hombre, así Hago daño en área Y con la espada Ocho Escucha, hago más daño Con el ancha, ¿eh? Y con la maza A los esqueletos Escucha, pues lo mismo La maza No está mal aquí, ¿eh? Vale El tío este Está como por el fondo Ok A ver Si yo hago así Está dando unos lagazos Terribles, ¿eh? ¿Es este el tío? Espera, espera, espera Espera, espera Espera Ahí, ahí, ahí Cuidado Cuidado ahí Tres segundos Vale Vamos a ver si consigo Curarme un poquito Vale Se nos complica aquí El asunto se nos complica aquí A ver Todos los esqueletos Han bajado para abajo Se rompen Bien Bien, bien, bien ahí Vamos a curarnos un poquito más Vale Tengo el mago Y los dos negromantes Buah, esto se complica, gente Esto se complica Venga, pero Es que necesito comerme Yo que sé Un corazón de estos Vale, perfecto A ver Si yo hago así A este le meto un par de flechazos Y un par de bolazos Vale Así Te meto así Uf, uf, uf Como pillo, eh Vale, uno fuera Y otro fuera Ok, ok, ok Pero pillo mucho Pillo mucho, gente Necesito una armadura Más tocha, eh Pillo lo que no está En los escritos Pero bueno Y este está más para arriba Ahora si vamos a curarnos Vamos a curarnos Claro, es que estos están aquí Previstos para Para que se nos complique el asunto, eh Está clarísimo esto Vale Si yo le meto dos bolazos Vale Le hemos hecho focus ahí el asunto Vale Venga Acaba con ello Un segundo Vale Buenísima Buenísima Vale, vale, vale Bien, bien, bien gestionado Bien gestionado Seguimos Eh Se me ha vuelto a levantar El bicho Buenísimo ¿Ya está muerto del todo o no? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Venga, sí Parece que sí, gente Parece que sí Vale, que estos son arqueros Vale Perfecto Bien, bien gestionado Bien gestionado Venga, habilidades Acuérdate Hay que usar habilidades Vale El nigromante Vale Estos núcleos El caído es este Ok Eh Comete A ver Si me como una rata de estas Debería venir con sangre Guapa Y debería venir con pociones Y historias Esto va a ser muy chungo, gente Va a ser muy chungo Vamos a curarnos enteros Va a ser complicado Nos va a crear un montón de esqueletos Nos va a tirar mucha mierda Y Y Comete una rata Anda Comete otra más Devorame otra vez Devorame otra vez Comete la rata Hasta el cien Hasta el cien por cien Bueno, vamos a ver Vale, pues Le meto esto aquí Le meto esto aquí Y hasta aquí hemos llegado ¿No? Vale Ok ¿Dónde estás? Aquí Hombre, si te me pones ahí A tiro de piedra Escúchame Vale Esa es Uy, me ha echado Que me ha echado para afuera Vale Ok Vale Bueno Si la cosa sigue así No va mal Vale Cuidado Cuidado con estas mierdas Que Ulo, ulo, ulo Cómo me chupa eso, eh Vale, vale No Me ha echado Me ha echado Me ha echado Para afuera Me ha echado para afuera A ver Vale, por Dios Vale, vale, vale Vale A ver, necesito curarme Ok Ok A ver, cúrate ahí No, aquí no puedo curarme Con calma Cúrate ahí Cuidado con el árbol que cae Vale Se complica el asunto El tema curarse se complica Gente Vale A ver ¿Puedo meter eso ahí? Me llevo esto ¿Por el qué dirán? Muchos esqueletos veo ya aquí Ya, mucha ratita Mucha ratita Pero escúchame Que es que no puedo Que no puedo Con Vale Vale Vale, vale Está bien Está bien Está bien Bueno, gente Estamos en las escaleras He vuelto, ¿vale? He conseguido sangre de un bruto Que encima hace que el bruto Nos dé un nivel más de equipo Con lo cual ahora vamos con 40 Así que vamos a recoger esto tranquilamente Que es nuestro Nos lo hemos ganado Estaba haciendo unas pocioncillas Aquí Vale Esto por esto Esto por esto Y esto por esto Vale De esta manera Así vamos a tener también Si yo ahora le doy al 9 Vale Tarda su tiempo Pero bueno No va subiendo durante 15 segundos el asunto Si yo le doy al 7 ahora Vale Demos una poción ahí de daño a tope Si yo hago así Hago así Que comience el combate Gente Venga Vale Me puedo pegarle Con esto, ¿no? Vale Lo malo es El tema de los esqueletos Pero bueno Si yo Le pego uno normal La hago así Y le meto de vez en cuando Alguna magia Ni tan mal, ¿no? Vale Vale Ok Ahí le he tirado un poco random Esa me la he comido muy rico A ver Esa es buena Me quito esqueletos de en medio Este Fuera No te vayas Porque te vas a Te vas Y luego vienes y te reseteas ¿Sabes? Es que te conozco Vale ¿Te puedo pegar desde aquí arriba? No Entiendo que no, ¿no? Pero bueno Si te pego así ¿Pero por qué? ¿Por qué me huyes? Escúchame No Ahora Ahora subes Ahora subes Adiós Chaval La que ha liado ahí Vale ¿Cuánta gente hay ahí, no? Tómate Un poquito de vida Vale Perfecto Vale Eso no les quita mucho Y me está haciendo cada vez más Vale A ver Si yo hago así Eso es Vamos quitando Son Son como muchos, ¿no? Demasiado Quizás No pasa nada No pasa nada Mira Yo le sigo dando Este aquí Eso es Importante Ahora Vale Quitarme al esqueleto A este sí Este es importante Ahora con las explosiones Se le esquive Por Dios Bueno No me pasa nada Vale Esquiva Esquiva mucho Muchas historias Si yo hago así Dos esquives Venga Vale Esto hace que huya A ver El lobo a esta gente Esto le pego a la primera La segunda le doy Bien 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 A ver ¿Dónde te vas? No te vas, ¿no? Vale Ok Me sigue haciendo más Apunta bien Apunta bien Importante que apuntes bien Venga Vamos He escuchado Un nivel más No veas como se nota Venga Ahí pillas Vale Tómate Tienes que irte Buenísima Vale Bien 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 Apuramos ahí Perfecto ¿Dónde está el esqueleto? Ahí Cuidado Cuidado con esos boluncios Vale Ahora soy yo El que hace No Ahora soy yo El que hace así Vale 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 Calma Calma Cálmense Venga Un par de bolazos ahí Vamos a quitarnos Esqueletos de en medio Quiero ver Dónde está el arquero Que es el que realmente Vaya Vale Está aquí Espera Ok Vale Si yo hago una agresiva Buenísima Vale Ahí por girar la cámara He fallado Pero bueno No pasa nada No pasa nada No pasa nada Vamos mal de vida A ver Ok Cuidado con los arqueros Que ahora hay dos Vale Otro arquero muerto Me da lo del miedo Este Espera Tómate A ver Acaba con los Apunta bien Hombre Necesito Curarme Vale Sea como sea Necesito curarme O pegarle al tío este Tenemos dos Opciones No 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 Vale 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 No Bájate Bájate Vida Vida como sea Necesito vida como sea Venga Venga No 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 Que no se cure Que no se cure Perro Perro No te cures Vale 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 Tómate esto Pero tómatelo ¿Y por qué no se lo toman Ay dios mío Que la vamos a liar al final 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 Como me gusta apurarle al asunto ¿Eh? Venga cura Cura Lo que sea Cura Vale 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 Se complica Se complica el asunto ¿Eh? Vale a ver Vale Que manera de sufrir Es que entre concentración Sufrir Darle No clica Darle al botón ¿Dónde está? ¿Dónde lo puse? Madre mía Madre mía Madre mía Ponte en modo Bueno Has tomado lo que has querido ahí Pero vale Está bien Está bien gente Está bien Es que no Haciendo click No me funciona Tienes que darle al botón Estaba llego Para buscar el botón En el teclado ¿Sabes? Madre mía Tú In extremis Por los pelos Pero eh ¿Quién dijo miedo? Dame más ratas Vamos a hacer un cuentos aquí Pa' aburrir Toma Date Date un 9 Date un 9 Crack Que te lo han merecido Champion ¿Qué de maderita hay ahí? Bueno Algún árbol que se ha roto Bueno a ver ¿Qué nos ha dado este muchacho? Esto ¿No? Será esto Lanza una ola de 3 proyectiles profanos Que hace un 40% de daño mágico Inflinge Amplificar Que aumenta el daño recibido 25 A ver Vamos a cambiar esto por el lobito Vale Vale Pero estos no rebotan ¿No? Bueno Habrá que probar A ver Ok Bueno pues Escucha El puntito más de habilidad Se ha notado Y mucho inventario lleno Perfecto Vale Voy a ir a casa Voy a dejar todo el inventario Que pueda Porque está esto lleno ¿No? Lo siguiente Y a partir de ahí Vamos a por el siguiente boss Bueno a ver gente Ya estamos en casa Tenemos un librito ¿Vale? Que es este de aquí Que Uh Un colgante La cadena de ascuas Fuentes mágicas Comentan el nivel de magia El poder Vale Vale Investigamos Venga Venga Gracias Investigación La ha costado Pero no lo ha dado al final Vale ¿Y esto qué es? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Vamos a ver Vamos a ver ¿Dónde se fabricaría esto? Ya no me acuerdo Si era uno por aquí Sí Sí Perfecto Vale Dice que Bueno El nivel es de 12 Simplemente nos añade Un poquito más De Bueno El que tenemos es probabilidad Golpe crítico Y este nos añade más salud Y un 4% más de velocidad de movimiento Y aumenta el poder de los hechizos Bueno Está bien Está bien Podíamos Podíamos hacerlo A ver ¿Qué necesitamos? Una esencia de sangre Nada Lo vamos a dejar de momento Vamos a dejar el que tenemos Lo único Eso sí Me gustaría repararlo Pero bueno Está un poquito hecho polvo Vamos a marcar el siguiente boss Ah bueno Espérate ¿Qué nos da? Uy Los guantes también tengo que repararlos Bueno Vamos a ver primero ¿Qué nos ha dado esto para construir? A ver Aquí en principio nada Aquí me es investigación Vale Un estudio de biblioteca Vale Pues voy a construir el estudio de biblioteca Voy a reparar las cosillas Y nos vemos ahora A ver gente Ahí lo tenemos Listo Apañado El estudio Vale Descubre una tecnología Al azar con 75 pergaminos O sea Ya hemos pasado de los papeles A los pergaminos A ver Pergaminos tengo Pero tantos como 75 Va a ser que no ¿No? Algunos tenían por aquí guardados ¿Dónde estaban? 27 tengo O sea que los pergaminos Nos la darán ya En las zonas Un poquito más Avanzadas Vale Me quedaba por Vale Polvo de gemas ¿Y qué era el otro que tenía? Vale Cuero 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 hilo Y Polvo de gemas Vale Pues una vez que Uh Esto aquí me daba también A ver Barrera de los malditos Aumenta la velocidad de movimiento Un 10% Bloquea proyectiles Cuerpo a cuerpo Frente a ti Durante dos segundos Cada ataque absorbido Invoca un esqueleto Ojo Ojo Espérate Que esto no lo he visto yo Esto Esto Este ojito eh A este ¿Y esto qué hace? Vale Y cada vez que me ataquen Genera esqueleto Bueno esto hay que probarlo Esto hay que probarlo Gente Bueno y ahora que nos vamos Al Quincy El rey bandido Vale Y este lo que nos va a dar Es la forja Y la mesa desastre Y luego más recetas Lingote de hierro Que lo vamos a necesitar Armas de hierro Armadura Vale 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 Y esto ya Un nuevo tier Con este es un nuevo tier Gente Así que vamos a coger Al caballo Que no sé dónde está ahora mismo La verdad Aquí Vale Venga Trincamos al caballo Y vamos a buscarle A sufrir con otro Vale gente Nos encontramos Aquí Y parece ser que debe estar Por aquí arriba O eso O está por esta zona de aquí Que esperemos que no Que esperemos que esté aquí arriba Porque me indica Como aquí cerquita Vale Así que Bruto nivel 9 Vale Ay que esto es Vale Saco un esqueleto No 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 Vale Vale Perfecto Vale Así gestionamos un esqueletito Que no viene mal Requiere explosivos Bueno 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 Vale pues vamos a venirnos aquí Con explosivos Vale Vamos a hacer explosivos Gente Voy a llevarme esto que es plata Que me vendrá bien Vale para hacer un explosivo necesitamos 8 de azufre 8 tablas Y 4 piedras de afilar Ok Pues el lobo químico Se pone a ello Vale ya lo tenemos aquí Hacemos una cajita 48 segundos Lo justo para ir dejando El resto de materiales En su sitio Aunque ando haciendo un popurrilla Bastante buenardo por ahí Pero bueno Pero bueno A ver yo creo que con una valdrá ¿Me llevo un par más ¿Por si acaso? Bueno esperemos que con una valga Esperemos Bueno pues hemos vuelto Ya tenemos aquí La movidita A ver es Es de día Pero ya se me está haciendo Casi la noche Así que esto lo podemos gestionar Tal que aquí Vale Y esto si no me equivoco Se hace así Y entramos en el campamento De una tú De una Venga No no Si os estoy salvando la vida Venga Salid de aquí Fuera de aquí todos Vale Esto que Nivel 20 Tal tal Tramperos Cuidito con los tramperos ¿Este es el colega? No Uh nivel 45 Y encima es bruto Ah vale Que esto Que me he puesto el este Vale Calma 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 Que tienen Como ¿Eh? Como Se ponen ¿No? Gracias 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 Darme 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 esqueletitos Gente Vale Cuidado Cuidado Con el sol Cuidado Cuidado No hombre No Tú corre Y sálvate la vida Ya no sé Quién era el de nivel Lo mismo palmao Ya Había un bruto De nivel 45 Que ese me molaba A mí Porque me subió Un nivel más Guerrero Nivel 40 Anda Mira Un esqueleto Caraca Lucha contra el esqueleto Lucha contra el esqueleto ¿Me lo cargo o no? Vale Vale Bueno Está bien Está bien Está bien Fuera Pícaro Ay Vale A ese tengo que cargármelo Ay No, no Que me da Con lo que me da Vamos a ver Si cojo algo más rápido Voy a ir moviéndome Mientras la ataco Furru 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 Ya Vale Bien Bien ahí Bien ahí Bien ahí Pero queréis iros ya de aquí Salid corriendo Largaos No es que estéis presos Pero iros de aquí Fuera de aquí Correr Pero si subo Otros son los de antes Otra vez habéis salido de nuevo Pero bueno Vale Hay que subir Por aquí arriba E ir hacia la izquierda Perfecto Bueno a ver gente Estoy ya llegando al final A ver si yo hago esta así Olo, 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 olo Tú, tú, tú Que me ha atrapado aquí Como si no hubiese un mañana ¿Eh? Venga, vamos Ahí, ahí, ahí Con mis esqueletitos Quieras que no Pero ojito, ¿eh? Uf, ostras Quieras que no Me escucha Me está poniendo finito, ¿eh? Dame otra No, ahora no ¿Y ahora cuándo se va? Venga Vamos Tómate uno de estos Anda, que te suba un poquito la vida Para no gastar La esta del pícaro 15 segunditos Que nos suba ahí poquito a poco Vamos reclamando aquí cositas Y debería estar el tío aquí encima, ¿verdad? Que ahora es cuando no va a estar Y verás que de gusto Que voy a llevar Que vamos a saltar El campamento bandido Para nada, entonces Vale Si está Si está Tiene aquí a compadres Colegas Eh... Échate otro de estos Vale A ver, tenemos un buen escudo ¿Vale? El escudo nos sirve para crear esqueletos Si lo jugamos bien Podemos tener bastantes bazas De esqueletitos Que nos ayuden ahí un poquito Tiene pinta de ser un tío muy robusto Con lo cual A lo mejor Con el arquero y desde lejos Puede estar bien la cosa Así que bueno De momento vamos a quitarnos A uno de los laterales Vale Venga Vale Daño Madre mía Chaval Daño en área No Lo siguiente Ok 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 Gracias por venir Vale Tiene un daño Escucha Un daño De área Brutal Vale Y me tengo que quitar De atrás Ok Ok Vale Esto le quita 38 Y con esto Oh Chaval Vale 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 Mantener distancias Y con esto Por cierto Vale 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 Escucha Pégate con el esqueletito ¿No? Que te haga un poquito de focus Vale A ver Tómate esto No me va a dar tiempo A tomármelo Nueve No Uff Ha fallado por un pelo Menos mal Vale Vale Vamos a ver Con calma Vale Si yo me pongo esto Vale Y eso para eso Ok Ok Vale A ver Uno Dos Un par de bolazos Vale Aquí a lo mejor De defenderme Para este no me sirve De tanto Vale Cuidado El golpe Vale Vale Tengo que deshacerme Que hay un tío ahí con él ¿No? Este Este es el tío Vale 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 No 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 te quiero Pegar Venga Aprovechamos ahora Nos curamos un poquito Buena Creamos un esqueleto Vale Bien 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 Te sigo pegando Ok Y Ah Vale 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 Ojo Que has hecho varias Tú Vale Se vuelve loco Se vuelve loco Aquí te voy a Procurar Curarme Pero bueno No 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 Vale 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 Y ahora sal de aquí Sal de aquí como si no hubiese un mañana Venga Estamos a un gol No 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 Vale 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 Ok Si me caza alguna Vale Ok Vale Ahora tiramos esto Le metemos esto Ah Eso no te lo esperabas ¿Eh? ¿Ya está? ¿Ya está? ¡Oh! Que bien gestionado Que buena Buena Ha habido un par de ataques ahí Que he dicho Me revienta Tú cuando hacía las embestidas ¡MOMBO MÍO! Bien 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 Este Lo hemos llevado mejor Lo hemos llevado mejor Hay algunos que se llevan mejor Y otros peor Este En este caso Lo hemos llevado bastante bien Bastante buen ardo ¿Qué nos ha dado? Por cierto Este será de caos Y efectivamente ¿Qué nos ha dado? Este Me da a mí ¿Qué es este? ¿No? Carga despidada 100 100 daño mágico Aturdir Tal Yo creo que nos ha dado la carga Esta En plan Puedes Ah Que es un Ah Que es un especial Tú Uh El primer especial Vamos a Recoger todo esto Que se nos hace de día Y me va a pedir el cuerpo sombrita Date prisa Date prisa Date prisa Que tenemos nuestro primer especial Tú Pero bueno Pero bueno ¿Cómo es el especial? Esto Eh A ver Vale Y el especial Que durará Uy Mira Vale Y dura 150 segundos Vale Vale Está bien Está bien 150 segundos No está No está nada mal El cooldown Que tiene Pero bueno Oye Para un apuro Nos sirve Ahora lo que voy a hacer yo Es salir de aquí Sin que me maten Y nos vemos en casa Bueno gente Estamos en casa Y tenemos un pequeño librito Que nos han dado Y es el suelo de alquimia O sea que escucha Bastante bien El suelo de alquimia Que ya podemos guardar Un montón de cosas Como por ejemplo La mesa de alquimia Esta ¿No? El estudio este Bueno el estudio Concretamente quizá No por lo que acabo de ver Pero esto de aquí Sí Y más cosillas Mira, mira, mira Suelo de alquimia A ver, a ver, a ver Que más, que más, que más Que más, que más Tenemos por aquí Esto también da alquimia ¿Verdad? Sí, suelo de alquimia Esto era de otra historia Desastre Y algo más será Quiero recordar Que algo más teníamos de alquimia Pero Ah, esto de aquí ¿Verdad? Esto de aquí también Era de alquimia Sí Correcto Vale Pues voy a coger los materiales Voy a crear una sala Y voy a meter todo dentro ¿De acuerdo? Y ahora la enseño Bien terminadita Bueno, pues aquí lo tenemos Justo enfrente de las otras ¿Vale? Dejando un pequeño pasillito Más o menos Aquí lo tenemos Todo con el suelito Bien puesto Y a partir de ahora Ya todo esto Tiene el menos 25% De costo Cosa que está Bastante Ben Ok, ok Lo tenemos Gente, lo tenemos Por cierto Me he fijado En que A ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Era esta? Sí Vale Lanza de cobre Despiadada Que esa es la que tenemos Ahora, ¿verdad? Sí La de nivel 12 Perfecto Ahí lo tenemos Todo junto Y tal Aquí está todo normal Pero es que la otra mesa Que es la que yo realmente Buscaba En esta de aquí Se nos ha desbloqueado También la ballesta De hierro Pasa que necesitamos Lingotes de hierro Que para eso a su vez Se nota también Con este último boss Se nos ha desbloqueado Dos mesas Una es La mesa de desastre Que necesitamos 28 de hilo de algodón Y la otra Necesitamos 16 de azufre Y lingotes de hierro Que en ambos casos No tenemos ninguno de los dos Con lo cual F por nosotros Aunque lo que sí que tenemos Es la recetita A ver, a ver La recetita aquí Que seguramente Lo tengamos ¿No? Efectivamente Mineral de hierro Que por cada 15 Nos da un lingote Así que ahora toca Farmear un poquito de azufre Y un poquito de hierro Yo creo que el capítulo de hoy Lo voy a dejar Por aquí Hay que buscar Porque el azufre Sí que sé Donde lo daban ¿Verdad? El azufre Lo daban por alguna zona De por aquí Este era el de cobre Y dije Ya sabemos Donde podemos venir A por azufre Aquí Vale El mineral de azufre Era aquí Además era como una especie De mina Una cantera Correcto O sea que ahí vamos a conseguir Bastante azufre Y ahora nos falta averiguar Donde se consigue El hierro Lo farmearemos Y avanzaremos Un poquito más por el tema Vale Pues dicho esto Lo dejamos por aquí Aullamos con el lobo Ahí lo tenemos Y hasta ahí Nos vemos Espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao